Hola, hola chicos y chicas, ya nuevamente bienvenidos a Perfumática MX, mi nombre es Mónica González y el día de hoy vamos a platicar acerca de fragancias que son para los climas fríos, frescos y lluviosos. En lo personal estos perfumes a mí me encantan para ese tipo de clima y siento que son básicos que no pueden faltar en ninguna colección, oigan, para este tipo de climas que como les comento ya viene el fríecito. Permítanme un momento. Ya oigan, es que estoy obsesionada con tener una cafetera que da capuchinos chidos. En Instagram les subí que compré dos, pero la neta no me convencen y mi esposo me anda comprando una. Pues bueno, aprovechando oigan, que ya empieza aquí el clima. Ahorita está fresco y está lluvioso, entonces pues se me antojó traerles este videíto de perfumitos para estos climas frescos, fríos y lluviosos. Ahora vamos a decirle a mi esposo. Y bueno, ya listo, vamos a empezar y vamos a hablar acerca de una fragancia que a mí en lo personal me fascina. Aquí en Halloween, oigan, estuvo haciendo bastante frío, que fue hace como unos 15 días. Estaba haciendo muchísimo frío y me puse Vice Bomb de Simone Andreoli. Esta fragancia, oigan, es deliciosa lo que le sigue. La verdad es que a mí me encanta este perfume. Tiene nota de cereza. Oigan, lo amo, de verdad. De verdad, oigan, amo este perfume. Es una cosa que no puede faltarnos a nadie. A nadie nos puede faltar Vice Bomb para el invierno, para el frío, para los días lluviosos. Ahorita con este tipo de clima, por ejemplo, aquí estamos, creo que estamos como a, ahorita les digo. Pero estamos a 15 grados y ha estado lloviendo y lloviendo y lloviendo y lloviendo. O sea, no ha parado la lluvia, la verdad. Y se siente así como que te dan ganas de, pues ya saben, del cafecito, de la chamarrita, del suetercito, de estar calientitos y demás. Y claro que una buena fragancia, este, cozy, nos hace sentir arropados y demás. Y bueno, este perfume es dulce, avainillado y acerezado. Tiene cereza, frutos rojos, caramelo, vainilla, azúcar, ylang-ylang, abatonca, ámbar y maderas preciosas. Para mí lo que más predomina aquí definitivamente es la cereza, los frutos rojos, caramelo, vainilla, azúcar. Bueno, en realidad se siente todo. Oigan, el ylang-ylang la verdad no lo noto absolutamente para nada. Aquí, para mí, esto es puro fruto rojo, pura cereza, pura vainilla, pura abatonca. Y también dice que tiene maderas preciosas, que la verdad es que muy suave, muy suave. Como que está perfectamente todo bien organizado y armonizado en esta fragancia. La neta, a mí me fascina Vice Bomb de Simone Andreoli. Desde la primera vez que lo leo, oigan, este perfume se lo compré a mi amiga Jasmine de Garza, no me acuerdo si, creo que hicimos un intercambio, no me acuerdo. Pero ella me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo ir con ese perfume, es demasiado licoroso. La verdad a mí me dio miedo. ¿Por qué? Porque ellas y yo tenemos demasiados gustos de que súper iguales. Entonces, los gustos muy iguales. Entonces dije, a lo mejor no me va a gustar porque pues yo sé que ella, ella y yo tenemos gustos así, muy afines. Entonces dije, no, pues quién sabe. Pero no, oigan, qué bueno, qué bueno de verdad que hice este intercambio con ella. Les voy a decir una cosa. Yo estaba buscando una fragancia que tuviera cereza todo el perfume porque regularmente sale la cereza y ya no la vuelves a sentir. O sea, volátil. Inmediatamente sale, la sientes unos minutos y demás y va. No, yo quería algo que sintiera cereza, cereza, cereza. O sea, todo el perfume. Aquí lo encontré. Aquí también le siento una nota como de licor, como de ron, como de coñac, algo así. O sea, se siente licoroso, delicioso. Este perfume me hace salivar, oigan. Siento que es como, este, cerezas así jugosas, dulces, como si fuera, como si fueran cerezas. Se me hace bola de boca. Como si fueran cerezas ahogadas en un tipo de licor. O sea, esto huele súper delicioso, oigan. Tiene una proyección más o menos. La verdad es que siento que es un perfume muy intenso, pero que no tiene tanta proyección. Pero al menos tú siempre te lo vas a sentir. No he recibido halagos con este perfume y les voy a ser sincera. Casi no lo he usado aparte. Lo he usado muy poco porque pues ahorita apenas está empezando el frío y la verdad es que este es un perfume muy pesado, oigan. Ya en el secado se vuelve así como cerezas avenilladitas, cremositas, delicioso. Se siente muchísimo el dulzor y aparte algo, como les digo, licoroso, oscuro, sexy. Este perfume huele súper sexy, oigan. Y lo siento perfectamente unisex, aunque yo siento que corre un poquito más por el lado femenino. Pero por favor, si encuentran Vice Bomb por ahí. No lo dejen ir. No lo dejen ir. Listo, oigan. Vamos a pasar con la siguiente opción. Bueno, este perfume de Vice Bomb de Simone de Oli me dura más o menos como unas ocho horas en piel. Tiene una buena duración, como les digo. Y la verdad es que exquisito. Es delicioso este perfume con cereza, oigan. También me han preguntado que si se parece al BDK, al Rouge Mocking. Nada que ver, eh. Nada que ver, nada que ver. Este perfume es totalmente distinto. También me han preguntado si se parece a Tom Ford Los Cherry. Bendito Dios, oigan. No se parece a Los Cherry porque la neta Los Cherry no. Nada que ver. No es para mí. Bueno, ahora, este del que les hablo muchísimo y de que jamás me voy a cansar de hacerlo, y les estoy hablando de Nocturnal Life de Zara. Aquí hay incienso, también hay canela, hay vallas de enebro, y es una cosa deliciosa, deliciosa. Es un perfume dulce, cálido, especiadito. Este aroma es un dupe de Angel's Share de Killian. Sí se parece como un 85, 90%, pero esta es la versión dulce y femenina de ese perfume. Ya les he platicado muchísimo. Es una fragancia que se siente dulce, afrutada, especiada. Es que, oigan, este perfume me tiene obsesionada. Obsesionada. Me encanta demasiado. Es un perfume súper rico, que se siente muy, que es igualmente que es un aroma arropador, súper delicioso. Lo siento que lo puedes usar todo el año. Siento que es muy versátil, pero queda delicioso para el otoño y el invierno. Es una fragancia dulce. También se siente alicorada. Siento como si trajera un poco de coñac, así, algo de licor súper delicioso, porque sí tiene sentido. O sea, sí se parece bastantito a Angel's Share. Esta fragancia en mí tiene muy buena duración. A mí me dura aproximadamente como unas ocho horas. Ya saben que yo lo combino con Pumpkin Pecan Waffles de Bath & Body Works. Yo tengo la crema y tengo el Body Mist. Me pongo la crema, oigan, o me pongo el Body Mist, porque ese aroma de Bath & Body Works es súper pesadito. Entonces, si me paso de crema o de atomización del Body, yo misma me mato, yo misma me ahogo, yo misma me entierro. O sea, que es demasiado fuerte ese aroma. Entonces, me pongo un poquito de crema y luego me pongo esta encima. Y un poquito de Body. La crema es muchísimo más fuerte el aroma que el Body Mist. Entonces, casi siempre me pongo la crema de base y luego me pongo este encima. Y oigan, es una chulada. Diez horas fácilmente lo guardo en piel. Se siente así una parte jarabosa, afrutada, que yo creo viene siendo de lo que son las vallas de enebro. Se siente la canela, súper suave, sutil, deliciosa. Y también le siento abatonca. Aquí no comentan este nada así como de notas dulcecitas, al menos declaradas. Pero yo le siento abatonca. O sea, se siente una tonca cremosa, súper rica, envolviendo lo que es la canela, las vallas de enebro. Se siente esa parte del incienso, así como que medio misterioso, súper rico. Este perfume, la neta, si les gustan los perfumes dulces, a mí me lo recomendó una chica que me dijo, Moni, ¿ya probaste Nocturnal Live de Sara? Yo sé como que, güey, ¿cuál es ese? No lo conocía. Pero, oigan, me ha encantado, me ha encantado muchísimo Nocturnal Live. Así que yo les recomiendo bastante este perfume de Sara. Por favor, dejen de crucificar los perfumes de Sara. Dejen de crucificarlos. De verdad, Sara se está súper esforzando en hacer excelentes fragancias. La verdad es que me da mucha tristeza porque luego empiezan con que, ay, no, es que Sara, no sé qué, los perfumes no duran, no proyectan, no, guacalate, duran dos horas. No, 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 no. No, no crucifiquen a Sara. Denle oportunidad. Y más estas fragancias que vienen en este tipo de botellitas, oigan, tienen excelente rendimiento, excelente aroma. A mí me encantan los perfumes de Sara. Que, por cierto, les debo ese video, oigan. Igual ahorita me lo aviento y se los hago con mis nuevos fragancias favoritas de Sara. Sí, ahorita se los voy a hacer de una vez, chingueso, madre. Porque luego siempre salgo con que, ay, es que tengo otro programa de... De una vez se los voy a hacer ahorita. Bueno, entonces, bueno, este de aquí de Sara Nocturnal Life, delicioso, oigan, delicioso. Para mí sí reía un poquito en lo gourmand porque se siente súper dulce, como con tonka, canela, súper rico. Ahora, no se parece a Canberra de la Tafa. No porque se parezca el Canberra a Angel's Share se va a parecer ese. No, 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 nada que ver. O sea, esto es un perfume más fino, más delicado, más delicioso, femenino. Ay, oigan, muero con este perfume. De verdad, se ha vuelto de mis súper favoritos. Nocturnal Life de Sara. Ahora, vamos a pasar a otra que también me gusta muchísimo. Y les hablo de esta fragancia que... Esta, para que vean, sí me la halagan, eh. Esta sí me la halagan muchísimo cuando la traigo. Y les hablo de Black Opium de Yves Saint Laurent. Esta es una fragancia que siempre la gente me halaga, que siempre me preguntan qué perfume estoy usando. Y es un perfume que, a pesar de que yo ya no lo siento, la gente lo percibe y me preguntan a qué huelo. Yo siento que este perfume, oigan, está... Qué rico. Qué rico. Huele delicioso. Black Opium, oigan. Por eso es uno de los perfumes más vendidos a nivel mundial de las fragancias femeninas más vendidas. Es el favorito de muchísimas de nosotras. Es que Black Opium no falla, oigan, no falla. Fíjense que hay muchas personas que se quejan de que Black Opium ya no tiene el mismo rendimiento que antes. Miren, ¿para qué nos hacemos? Todas las fragancias ya no es lo mismo de antes. Han quitado muchas notas que ahorita ya no se pueden utilizar en la perfumería y demás. Las fragancias siempre son un poquito más... Pues ya no tienen, a lo mejor, tanto punch como antes. O sea, como que ahorita vienen un poquito más rebajadas. Pero acuérdense siempre que las fragancias con ámbar y con vainilla siempre van a mejorar su rendimiento con el paso de tiempo. Porque el ámbar y la vainilla se oxidan y se hacen súper potentes. Confíen en mí, por favor. No se agüiten, dejen los perfumes un poquito a macerar y van a ver excelentes resultados. Por favor, confíen en mí. Aparte de que siempre pónganse su cremita. Acuérdense, siempre su cremita. Como dice Coco Jasmine, humectadas y perfumadas. Por favor. Por favor, no se les pase. Esta fragancia es a vainillada, café, dulce y calidad especiada. Contiene la nota de café. Entonces, para mí huele como a un latte o un café, un capuchino cremosito, esponjoso, espumoso más bien en la palabra. Esto tiene pera, pimienta rosa, flor de sal de naranjo, café, jazmina, almendra amarga, regaliz, vainilla, patchouli, madera de cachemira y cedro. Oigan, esto se siente súper rico. Es un perfume, como les digo, para mí, para mí, chicas, huele como a un perfume, como un capuchino, ¿ok? Un capuchino bastante espumoso y cremosito. Se siente un perfume casi lactónico. La verdad es que a mí me encanta Black Opium. Es una fragancia que se siente demasiado sexy, demasiado femenina. De esos perfumes que se te hace agua la boca, de esos perfumes que disfrutas estarlo oliendo. Yo cuando me pongo este perfume, oigan, yo me lo llevo luego en mi carro. Nada más cuando lo utilizo en ese día, oigan, no creo que traiga los perfumes en el carro. Es malísimo dejar los perfumes en el carro. Y más ahorita aquí en Monterrey, que es Monterrey. Ustedes saben que en Monterrey siempre es caliente. O sea, siempre es caliente. La mayoría del año es caliente aquí. Entonces yo me lo reaplico. Siempre trato de llevarme la fragancia que voy a utilizar en el día y me lo reaplico, pero este siempre me lo llevo. Me encanta. A mí me encanta Black Opium y me lo estoy retocando, reaplicando. De perdido unas dos veces al día y a mí me dura todo el día, oigan. Todo el día me siento en Black Opium. Así como les digo, es como yo lo siento. Se siente... Para mí lo que más predomina aquí es el jazmín, el café, la vainilla y la almendra. Se siente un perfume dulce, almendrado, acarmelado, súper rico y bastante avainillado. Si eres de las mías y te encantan los perfumes avainillados, por supuesto que jamás en la vida te debe faltar Black Opium en tu colección. Bueno, este perfume me dura, como les digo, más o menos unas ocho horas y a veces hasta más, oigan. A mí me lo han llegado a sentir pasar las ocho horas. Vamos a pasar ya a las últimas tres. Ahora vamos a hablar acerca de otra fragancia que tengo un poquito con ella y es este de aquí que se llama Chocolate Queen de Navitus Parfums. Este perfume, oigan, es de la Fragrance Tuber, compañera Gaby Loves Perfumes. Oigan, este perfume yo le tenía muchísimo miedo porque les voy a confesar algo. A mí me gusta el chocolate en las fragancias, pero no es mi hit. Yo creo que ustedes deben de saberlo, que ya les he platicado varias veces esto. Sí me gusta, me gusta el chocolate en los perfumes, pero no es como que en mi hit ni tampoco siento que ni en la comida ni en los aromas el chocolate es mi máximo. Oigan, esto huele riquísimo. Riquísimo, riquísimo, delicioso. Como les digo, yo le tenía mucho miedo a este perfume porque, oye, pues la reina del chocolate, dices tú, guau, o sea, pues lógicamente va a oler demasiado a chocolate, es lógico. Entonces dije, bueno, pues lo encontré en un buen precio, sinceramente. Entonces dije, bueno, pues me lo voy a pedir a ver qué onda. Este es dulce, amaderado, anuesado, avainillado, calia especiado, caramelo, chocolate y lactónico. También este perfume igual se sienten, oigan, como un latte delicioso a base de chocolate. Tiene chocolate, avellana, dulce de leche, puch de chocolate, crema irlandesa, o sea, baileys, tiene baileys, caramelo, almendra amarga, praliné, absoluto de vainilla, amberwood y sándalo. Es una fragancia que en la salida sí se siente demasiado el chocolate, o sea, oigan, pero a pesar de que yo le tenía mucho miedo a esta fragancia, a su chocolate, la neta empezó a secar el perfume y se volvió más perfumy, o sea, se empezó a sentir más, más perfumado, más perfumoso, o sea, no tanto así como que puro chocolate, puro baileys y así. Yo le siento muchísimo el baileys, el chocolate como tipo caramelo y se siente un poco en la base como tipo notas amaderadas, que viene siendo como, pues sándalo, ¿no? Huele súper rico este perfume, oigan, pero es súper chunky, o sea, te tienen que gustar muchísimo las notas de los perfumes súper dulces, como yo, o sea, tienes que ser una gourmand lover como yo, que la mayoría de las chicas que me ven por aquí, oigan, son igual que yo, de que es súper gourmand lovers, y de hecho me han preguntado por este perfume, de que Mónica me lo recomienda, es comprarlo a ciegas, si te gustan las notas súper dulces, claro que sí, pero si no, ni se te ocurra, o sea, realmente es un perfume bastante potente en cuanto al dulzor, al chocolate, se siente mucho el caramelo, la almendra, el praline, la vainilla y el chocolate, oigan, también dulce de leche, se siente, pero siento yo que predomina más el caramelo, el chocolate, la almendra, el praline, la vainilla, y en la base vas a encontrar esa parte del amber wood, ¿ok? y lo que es el sándalo, es súper delicioso este perfume, pero como les digo, no solamente se siente así como si fuera una bomba de chocolate, de baileys, de almendra, no, o sea, tiene su parte perfumosa, va perfumada, o sea, que huele a perfumito, ¿verdad? porque luego hay perfumes que de plano huele a puro, a comidita, este de aquí no, es una fragancia que en la salida es muy potente, después comienza a bajar su, como su proyección, como a la hora, hora y media más o menos, yo siento que se tiene que poner uno bastantito perfume, porque no es un perfume tan potente, es extracto de perfume, pero en lo personal no lo siento tan potente, es una fragancia que dura más o menos, como que sale súper escandaloso y luego comienza a bajar, a bajar, a bajar eso, esa parte pues como tan potente pues y después se vuelve ya como a las 3, 4 horas siento que baja más como más a nivel de ras de piel, pero como que siempre está ahí, o sea, si dura fácilmente te dura las 8 horas este perfume, pero más a ras de piel, como a la mitad de la vida de este perfume en tu piel, es una fragancia súper, súper rica, deliciosa, súper gourmand, súper chunky, chocolate, caramelo, praline, absoluto de vainilla y esa base como de sándalo cremosito, es una fragancia súper adictiva, oigan, es muy adictiva de verdad, o sea, también es de esos perfumes que se te hace agua a la boca, ustedes saben que yo amo los perfumes dulces, oigan, y siempre los voy a amar, ¿ok? Luego la gente me dice, ay, aburres con tus perfumes dulces, cuando subo reels así de que, bueno, en TikTok la verdad que casi ni me pela nadie, pero por ejemplo aquí han llegado muchos suscriptores a mi canal, gracias, oigan, bienvenidos, muchísimas gracias, he visto como que por medio de los shorts han llegado muchas personas a mi canal, estoy súper contenta, la verdad, muchísimas gracias por suscribirse a mi canal, y bueno, todas esas personas nuevas, bueno, hay unas que son súper lindas y todo, pero hay unas personas de que, oye, aburres, ¿por qué sacas por el perfume dulce? Oigan, lo siento, a mí me encantan los perfumes dulces, y si les encantan los perfumes dulces, los van a disfrutar junto conmigo, bienvenidas, bienvenidos, porque vamos a compartir este gusto por los dulces gourmand, por los perfumes gourmand, me dice una chica, oye, es que te van a empezar a cambiar los gustos cuando, mientras te hagas más grande, y le digo, ya tengo 40, oiga, oiga, ya tengo 40, ¿a poco sí cambian los gustos? Pero bueno, perdón, oigan, tuve que cortar un poco la grabación, porque mi mamá llegó, mi mamá vive enfrente de mi casa, entonces, llegó nada más, y vino, vean lo que me trajo mi mamá, oigan, de que son unos waffles, pero en forma de pescadito, creo que es como un postre, japonés o algo así, y oigan, tiene relleno de Nutella, ay, qué delicia, qué delicia, oigan, los voy a probar, vean, todavía está calientito, ¿no ven el humito? Ay, oigan, no manches, sabe deliciosa, por eso no como a ser flaco, oigan, mi mamá siempre me está regalando cosas de comida, y me trajo otra vez pececitos, ay, oigan, ya, déjenme a ir prisa con los videos para, para comerme este pececito, ay, no, oigan, saben deliciosos, ay, no, qué rico, saben deliciosos, bueno, como les estaba platicando, de este perfumito, pues súper recomendado, si te gusta el chocolate, si te gusta el almendra, el caramelo, vainilla y demás, tienes que ser una gourmand love away, si no te gusta, bye, ni te acerques a este perfume, duración, entre 6 y 8 horas aproximadamente, dependiendo mi piel y demás, y proyección moderada, y oigan, qué delicia, este tampoco nunca me lo han halagado, pero sabe de él, sabe oíla, pero huele bien de él, vamos a pasar ya a las últimas dos, y bueno, esta fragancia de aquí es Olympia Legend, se va por el nombre, oigan, Olympia Legend, es una fragancia que tiene la nota de, ay, este perfume huele riquísimo, oigan, huele alicorado, alicorado, súper deli, súper chonky, también tiene una nota de arena, fíjense que no sé, pero yo a este perfume siempre le he sentido como chocolate amargo, no sé si sea esa nota de arena o que sea, pero Olympia Legend yo siempre le he sentido esa nota como de chocolate, pero oscuro, así, o chocolate amargosito, es un dulce afrutado avainillado y cálido especiado, tiene ciruela, chavacano, sal de mar, notas florales, flor de jengibre, vainilla, abatonca, ámbar y arena, fíjense que la vez pasada ya les he platicado esta anécdota también, hay una chica amiga que ya nos hicimos amigas, ya tiene mucho tiempo de seguirme por Instagram y por aquí por YouTube, mi amiga Angie Hernández, ella siempre me ha dicho que le recuerda que a su niñez, a su infancia, algo así me comentó como que su familia tenían como viñedos, como que vendían vinos, entonces dice que le recuerda mucho a cuando entraba y este que estaban como aplastando tipo las uvas para hacerlas como los vinos o algo así me quiso explicar y oiga no, 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 no saben, o sea, este perfume a eso huele, para mí me huele así como licoroso, como un licor, como un vino, huele súper rico, pero a la vez se siente esa parte como gourmand, tampoco lo considero un perfume, este sí no lo considero un perfume gourmand, pero es bastante ambaradito, dulcecito, se siente lámbar, se siente vainilla, les digo, yo también le siento un tono achocolatado toda la vida le he sentido, un tono achocolatado súper rico y también se siente bastante lo que es el chabacano y la ciruela, que siempre se me olvida el mendigo nombre de la ciruela, siempre digo, una frutita moradita así, siempre se me olvida su nombre, pero bueno, el chabacano y la ciruela, la sal no la siento tanto, puede que sí se sienta esa parte del jengibre, porque se siente una partecita como cálida especiadita, y todo en conjunto, oigan, este perfume es deli, la verdad es que no recuerdo, pero según Olympia Legend había sido, o iba a ser descatalogado, o es descatalogado, no sé, no sé, pero algo así, algo así, estaba escuchando acerca de este perfume, este aroma, oigan, proyecta a kilómetros, te dura, no sé qué decirte, o sea, este perfume te dura 12 horas, en lo personal, a mí me dura muchísimo, es un aroma súper rico, no recomiendo comprarlo a ciegas, a muchas personas, no les gusta este perfume, porque si es un aroma, no es un aroma tan común, ok, no es un aroma tan común, como por ejemplo, bueno, es que, por ejemplo, el Black Opium, que es un perfume como más gustable, más común, más así, más fácil, este de aquí, no, es un aroma bastante especial, pero si llegas a enamorarte de él, te va a encantar, súper cremosito, avenilladito, afrutado, afrutado, pero como frutas maduras, ok, huele a frutas maduras, huele como a un pie, recién horneado, de ciruela y chavacano, mira, se me se abuelo a boca, y oigan, ya no puedo dejar de ver los pececitos con Nutella, bueno, así que, vamos a apurarnos, oigan, porque a partir de venir para acá mi niño, mi esposo, tenemos que terminar este video, uy, oigan, esto huele a, a vino, a panadería, a vainillita, es súper rico, Olympia Legend, para este, clima, y ahora sí, vamos a pasar ya a la última fragancia, y les hablo de esta de aquí, que se llama, Poison Girl, agua de tocador, esta mía, es una, no reformulada, pero no pasa nada, acuérdense lo que siempre les digo, miren, y en específico, las fragancias de Dior, son fragancias que, al principio que tú las atomizas, las conoces, las tienes nuevecitas, así de que recién las, las obtienes, uy, miren que rico, son fragancias que, son muy suaves, pero en específico, Dior me pasa, oigan, yo no me siento ya los perfumes, esto también se los he platicado, muchísimas veces, no me siento yo ya los perfumes, y de pronto, la gente me dice, qué rico hueles, aunque con este no, con este sí, oigan, con este sí, desde que lo tengo, siempre me lo halagan, muchísimo, este agua de perfume, no sé, creo que es, es como del 2016, algo así, oigan, esto huele súper delicioso, súper delicioso, se siente almendra, tiene la nota de rosa, también, tiene, espérame tantito, vainilla, tiene como notas cítricas en la salida, tipo naranja y así, Poison Girl, agua de, Poison Girl, aquí está, es el, es el tradicional, el agua de perfume, y este es dulce, avainillado, almendrado, cítrico y ambarado, en su salida, permítanme, oigan, es que se tarden a agarrar aquí el internet, y perdonadme si saco mucho el teléfono, pero la verdad es que me es imposible, aprenderme todas las notas de los perfumes, tiene naranja amarga, limón, rosa de amasco, rosa de gras, flor de azar de naranjo, vainilla, almendra, abatonca, bálsamo de tolú, sándalo, cachemira y heliótropo, es lo que más se siente aquí, fíjense que aparte, además de la rosa, yo siento que lo que más predomina en mi ver, es el azar de naranjo, es el azar de naranjo, se siente una naranja amarga, pero como glaciadita, aunque déjenme decirles, que el agua de tocador, siento que es más, como un poco más dulcecita, esta agua de perfume, es como un poquito más profunda, es como más profunda, más este, como más almendrada, más cremosita, la otra la siento como más gourmand, esta es como más oscurita, ok, se siente muchísimo la almendra, la tonca, la vainilla, el azar de naranjo, y es un cítrico avainillado, oigan, así como del estilo de Devotion, así como del estilo de Lira de Sergio, así como del estilo de, ¿cuál otro les podré decir?, Lolita Land, de Lolita Lempica, así de ese estilo, es un cítrico avainillado, porque por ejemplo, Lolita Land, también tiene, ay oigan, por cierto Lolita Land también, se me olvidó, que lo iba a poner en este top, a ver, espérenme tantito, ya oigan, es que la verdad, también iba a traer Lolita Land en este top, y ahorita me acordé y dije, bueno, es un cítrico avainilladito, se siente como les digo, la almendra, la azar de naranjo, pero se siente bastante esa lima, y esa naranja amarga en la salida, ay oigan, ¿saben qué?, o sea, Poison Girl es un aroma así como bien especial, o sea, la verdad, bien especial, no siento que se parezca a muchos perfumes, es muy, muy delicioso este aroma, súper delicioso, Poison Girl, este tiene una estela buenísima en mí, y también tiene una duración de alrededor de 8 o 10 horas, en mí dura súper bien, a veces me dura hasta más, es un perfume que la gente me halaga siempre que me lo sienten, igual que el Black Opium, también me lo halagan muchísimo, y el Nocturnal Life de Zara, oigan, ni saben, ese perfume también me lo halagan muchísimo, y bueno, Poison Girl es un aroma súper rico para este tiempo, cozy, así, es un aroma que te arropa, que te da como calorcito, a pesar de que es un cítrico avainillado, lo siento bastante delicioso, no siento que sea un gourmand, pero es bastante dulcecito, y bastante gustable y delicioso, ahora sí, vamos a pasar a la última, de hecho amigos, amigas, que es este de aquí, que es pues Lolita Land, que por fin ya regresó a mi colección, oigan, lo extrañé muchísimo, muchísimo, bastante, este perfume es súper rico, no es para cualquiera, no se lo recomiendo comprar a ciegas, a mí lo que más me gusta de Lolita Land es su secado, su secado es extremadamente delicioso, tiene en la salida una pimienta, que sí se siente, oigan, sí se siente la pimienta en Lolita Land, tiene Bellini, que es como un licor tipo italiano, algo así de melocotón, mandarín italiana, naranja, limón, toronja, y lima, o sea, aquí vas a encontrar una salida llena de cítricos, también tiene melocotón blanco, ciruela, grosellas, jazmín, zambac, rosa, jazmín, y magnolia, y de base tiene pura dulzura, tiene vainilla, regaliz, benjuy, almizcle blanco, y sándalo, fíjense que esta fragancia la han estado comparando mucho, con, con Devotion, de, así de, Devotion y Lira, o sea, de ese estilo, la verdad es que para mí todas tienen como que su propia personalidad, para mí Lolita Land no se parece a ninguno, este perfume es demasiado especial, es un perfume muy rico, que de hecho, he visto mucho chicas, que muchas personas lo compran, y luego se deshacen de él en las ventas de Glam, las invito a Glam Perfumes, si tú eres de México, tienes acceso a poder hacer tus ventas y tus compras en el grupo, hacen envíos las chicas a toda la República Mexicana, tú también puedes vender tus perfumes, si ya te retaron tus perfumes, o no te gustaron, o simplemente quieres deshacerte de ellos para comprarte nuevos, te invito a Glam Perfumes, la venta de los sábados que sube amiga Ángeles, vas a encontrar miles y miles y miles de perfumes a la venta, parciales, nuevos, sellados, usados, de todo, los parciales, los usados, se les llaman parciales, a veces, por ejemplo, este me costó ahí en Glam, pues yo siento que está como al 95%, oigan, me costó 900 pesos, más 180 del envío, y con su cajita, y todo el rollo, la chica dijo, sabes qué, lo voy a vender, lo voy a sacar de mi colección, y así como este, te vas a encontrar muchísimos perfumes, así que por favor, no se les olvide ir a Glam Perfumes, he visto que en la venta de Glam Perfumes, sacan mucho este perfume, o sea, no mucho, porque tampoco es como que esté súper, está un poquito escaso, pero no es para el gusto de cualquiera, es un aroma muy especial, que no es tan fácil de gustar, de hecho, la primera vez que lo tuve, yo lo odié, ya como que la segunda más o menos, y como la que la tercera me gustó, pero yo lo vendí por una emergencia, y ahorita dije, quiero volver a tener Lolita Lanz, es un perfume bastante bueno, en cuanto a duración, en cuanto a proyección, la gente te lo siente, la gente te alaga este perfume, y aparte, dura como 8, 10 horas, a veces dura hasta más, la verdad es que Lolita Lanz se me hace un perfume muy bueno, en cuanto a proyección, a rendimiento y demás, pero si es una fragancia, yo creo que se tienen que ir contento, porque no es fácil, tiene una salida con esa parte del Bellini, que les digo que es como un licor, como de melocotón, y también tiene esa parte de la pimienta, que no a cualquiera nos gusta, así como que esa parte pimientosa, pero su secado es lo más delicioso, para mí Lolita Lanz en su secado, huele a un panquecito, de melocotón, como envinado con Bellini, ya en su secado, tiene una vainilla cremosita, súper rica, se convierte en un panquecito, en un panecito calientito, delicioso, de melocotón, también como con naranja, y licor, así como si fuera un panecito envinado, y en calientito, para mí, a eso huele Lolita Lanz, en su secado, porque la neta es que la salida, sí es así como que, me gusta o no me gusta, pero ya su secado, es súper delicioso, y pues bueno chicas, espero que les hayan encantado muchísimo, las opciones que les traje, el día de hoy, para estos climas calientitos, y pues bueno, lo siento mucho, pero pues o sea, a mí ya me están esperando, unos pececillos, la verdad es que nomás, me voy a comer uno, oigan, o un poquito menos, ¿por qué? Porque ustedes saben, que yo soy diabética, y no puedo estar comiendo, mucho dulce, aunque tengo muy controlada, mi glucosa y todo, pero oigan, no, ¿quién se va a andar resistiendo a esto? Muchas gracias, por haberme acompañado chicas, nos vemos en la próxima, bye. 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 Bye.